¡Hola a todos! Pues estamos en Aventuras Croshingeras número 28 Y hoy estamos todavía en mi pueblo Porque la dueña del pueblo que vamos a visitar ahora Me hizo este pedazo de regalo Un diseño, un panel de diseño con mis animales Con Lori y Tai Y la verdad es que me encanta Y entonces por eso antes de ir a su pueblo quería que lo vierais Como todos me dicen que me hacen regalos Pues ella quería hacerme algo especial, algo original Por si ya lo tenía y me regaló pues este diseño Y la verdad es que me encanta porque no me lo esperaba Y claro pues es que es de mis animales, me gusta mucho Así que muchas gracias Y nada vamos a su pueblo A ver si ha abierto ya A ver Vamos a hacer Bueno aquí está Rodi A ver que me dicen Bueno vamos a la estación Y voy a cortar el vídeo Ahí va Voy a cortar el vídeo Pues para saltarnos todo esto Bueno pues hemos llegado Y estamos en Alzara El pueblo de Beatriz Es un pueblo precioso Como vais a ver ahora Y le voy a decir que os salude Esta tal Mireia conmigo Y hola Hola Ha empezado el cole y está más auténtico Hola aventureros Bueno Aquí en la entrada veis unas escaleritas Quiero decir que los diseños los hace ella todos Son todos diseños de ella Y esto también aunque A ver va un regalo para mi Pues eso que los hace ella Vamos a ver A ver que es Joder otro regalo El panel El panel es que de verdad que es que me encantó Vaya detallazo Porque encima Las horas que le vio costar Hacerlo Ahí va la maleta Que no me mandaron La maleta esa Que he estado esperando tanto tiempo Y que Mireia no le dio la gana de darme La maleta La maleta con ruedas Muchísimas gracias De verdad Ala que guay Que sorpresa Si no me llegó Muchas gracias Ahora que bien Ya la tengo Bueno Pues ahora si podemos empezar Oh Es precioso Mirad Mirad Oh que bonito Este caminito Bueno Voy a hacerle caso a ella Vamos a ver Ah un segundo Os voy a enseñar su código de sueño Porque es un pedazo Pueblo Y bueno Aquí lo veis 76 00 23 37 13 76 Ahora Mirad el tablo Ya os voy a enseñar un poquito Vamos a cotidiar Que medallas tiene Atrapabichos Bañistas Uy que está hablando Que me hago De tanto soplar Ahora seguimos Ahora Experta en bichos En peces Sirena Aguafiestas Medallista de bronce Alegría de la huerta Previsora Aprendiz real Catalogadora Buena vecina Incondicional Bueno Ahora vamos a hacerle ya casito Vamos al tablón Augusto que pasada Joy el agua Bienvenidos Ana y aventureros A Alfara Ojalá os guste Mi humilde morada Y os sintéis como en casa Todo está hecho Con Con mucho cariño Muchas gracias Por venir Saludos De Beatriz Que bonito Que chulo Los aventureros Sois vosotros Como siempre Los que me acompañáis En esta aventura En esta serie Tenemos aventuras Cresioneras Para muchos días Un montón de pueblos Me habéis mandado Montones de pueblos Tengo otra vez El Gmail Lleno de correos Con vuestras fotos De vuestros pueblos Y gente que se está Currando un montón Y sobre todo Y sobre todos los pueblos Que ya estáis poniendo Tanto trabajo De verdad Que voy a ir A todos Aunque tengamos Que esperar Porque sois muchos Y ya estoy intentando Hacer a vídeo Diario Y nada Que seguimos Vamos a ver Al Zahara Que es un pueblo Muy bonito No sé si lo diré bien Creo que sí Y mirad El camino Este ladrillos Me dijo Que todos estos diseños Le ocupaban 39 espacios O sea Que tiene las muñecas Vamos A tope Mirad Aquí está la placita Con sus canales De agua Que chulo Que bonito Pinta súper bien Ya veis Luego también Los tablones De diseños Que tiene colocados Mirad Aquí los arbolitos Todo bien puesto La placita Mirad Por aquí hay Tablones Mirad Que bonito Que pasada Son súper chulos Ay La torre de Tokio Al lado del tablón La torre La había dejado Desapercibida Que chulo Queda muy bien La torre de Tokio Cuando te haces Una foto Sí Así Salimos todas Vamos a seguir Ay mira Y aquí está El otro tablón Esa es Zelda Sakura es ahora No es Zelda Sakura Qué chulo Ah mira Mirad aquí Tiene que salir Una viola Morada Que cuesta Un montón En la serie En la serie La torre de Tokio Yo la verdad Que no conozco Estas series No las he visto Nunca Qué serie Pero Pero me tenéis que decir Dónde las veis Porque estáis todos Enganchadísimos A unas series Por eso están aquí Con la torre de Tokio Qué chulo A mí que no me la piden Con lo bonita Que es Pero bueno Yo me conformo Que me piden Un montón De cosas Bueno Vamos a seguir Por aquí Camino secreto Uy Mirad ahí La trifuerza Tengo que darle Gracias a Abid O Coraline Que me dio Hachas de plata Y ya tengo Tocones Con dibujitos En Kiyama Así que Muchas gracias Y un besito David Y muchas gracias Por todos los muebles Que me estás dando Por todas las colecciones De verdad Ay No ha pasado nada Vamos a seguir Mirad Estos también Son súper chulos Con los corazoncitos Qué bien quedan Ay Ojo Estoy viendo eso Un poquito Y me está gustando Un montón Qué bien quedan Estos colores Vemos ahí Que tiene La bandera De su perro Es un bicho Maltés Como el mío Como mi roquito Y tal Lo ha hecho Ella a mano Está súper chula A mí me encanta La bandera Qué bonita Mi Yue Súper chulo Me gusta un montón Qué bonito Es Ojo Es un artista Zae Porque para dibujar Eso no os creáis Que Ay Que decir Ay Mirad Lo que tiene aquí Alá Qué pasada Alá Cómo me gusta Alá Yo quiero también Tenerlo Esto así En mi pueblo Tengo el banco Pero no tengo Las farolas Y el arco El arco Súper bonito El arco De flores Mire ya lo tiene La morruda De ella Oh Me encanta Qué pasada Qué chulo El reloj De flores Pero es que Esta plaza Es preciosa Todo súper bien Colocado Mirad Estos diseños También Qué bonitos Con las flores En las esquinas Es que Este es un pueblo De cuento Pero vamos Es que Me quedo yo aquí Quiero tener Un pueblo así Es precioso Precioso Jo Me encanta Aquí tiene una mariposa Y otra mariposa Camping Súper chulo Jo Esto está genial Un pueblo precioso Falta la hoguera Jo Pues para qué quieres Hoguera Si ya lo tienes Ya precioso Vea Me encanta Es que aparte Los diseños Así con muchos Colorines Y Y lo de cuento Y es rosita Y todo Bueno ya sabéis Que Que es como me gustan A mí Y está precioso Bueno Venga Vamos a seguir Pueblos así Son los que yo quiero ver Y Hay muchos Que me mandan También fotos De pueblos Pero no porque Me las mandéis Voy a ir Porque hay gente Que se está currando Mucho más Que lleva Tiempo Trabajando Solo que me acuerdo Yo que Cuando empecé Con el aventura Pues yo Cuando tengo Mi pueblo Preparado Te lo mandaré Y me lo están Mandando ahora Después de tanto tiempo Que han estado Trabajándoselo Y luego hay gente Que a lo mejor Me lo manda Y es que no he hecho Nada en el pueblo Ni Entonces yo A los que iré Serán a los que estén A pueblos Trabajados Que es lo bonito De esta serie Ver como la gente Se ha logrado Sus pueblos El faro Que chulo Que da con esto Con la hierbecita Está alrededor Y con las florecitas ¿Veis por aquí? Está súper chulo Que bonito Me encanta ¿A la playa? Ah no Que le sale una flor de nieve Y se la lleva Uy Para el bolsillo Por aquí hay otro caminito A ver ¿De qué color es? Ah El de ladrillo El puente de ladrillo A mí ya me lo han pedido Pero ahora Quiero que me pidan El de cuento O el japonés El puente japonés Es súper chulo Yo también tengo El arbolito este Ven A ver a quién tiene Ahora Ay va Tiene a mi nina Qué bonita Hola Mi nina tal es una de mis preferidas Es de las más bonitas De Animal Crossing Yo creo que de vecinos Me quedaría Con parches Agatha Rita Mi nina Quién más Quién más No sé Es que hay un montón De vecinos Que me gustan ¿Eres de destino? ¿Y te llamas Anita? Qué chuli Podría ir a visitarte Un día de estos Cuando quieras Mi nina Te aconsejo Que hables Con los vecinos Del pueblo Todos somos muy requete Majos Tú sí que eres maja Mi nina Más de las simpaticonas Así cariñosas Me encanta esta vecina Es muy chula Qué bonita Tal me gusta Purita Lupe También me gusta mucho Que es de las engreídas Pero me encanta Esa vecina Qué más Me gusta Sonia Que es una caballita Un caballito Una yegua Que la tuve Mucho tiempo En Wii Babu También tuve Mucho tiempo En Wii Wanda Joder Es que Con todos los años Que llevo jugando La verdad Es que hay muchísimos vecinos A los que les tengo cariño Y me gustan Aquí ¿Qué hay? Álbum de luces Sí Lo vi antes Está chulo Y el pueblo precioso Mira aquí Las rosas Rojas Y blanquitas Los tocones Y los champiñones En medio Que da genial Aquí falta uno Se lo ha comido Y aquí no hay ninguno Aquí tenemos Una naranja La trifuerza Queda súper bien Este paseíto Me encanta Mira Tiene cerezas deliciosas Como yo Está precioso 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 Poli ¿Quién es? Poli No lo sé Ah La poli Pensaba que un vecino Que se llamaba poli Vale, vale La La comisaría De madera Tenemos aquí Por esquí Aquí Ah Por aquí Vale, vale Por este camino De aquí en medio Vamos a seguirle Ahí va a hacer Cereza Ay, mirad Aquí está El reset Pues lo enseño Qué montón De cerezos Deliciosos Tiene Está llenito Está genial Bueno Vamos a seguir Oh, también Qué bonito Que te me escondes Esto está súper chulo Otra foto Ojo Me estoy cebando Me estoy cebando Ir aquí Hacerme fotos ¿Cuántas fotos Te has hecho? Un montón Mira, para cuando Haga un diario De fotos Qué bonito Es que esto Tan bonito Mira Esto me lo han pedido Mireia El corazón De luces La segunda Plaza Hola Cuántas Plazas Tiene Sí Pero es que Encima Es súper chula La del ayuntamiento No la has visto Porque te has ido Pero es una pasada A mí me encanta Mira Ahí va Con las flores Ahí Ojo Está súper chulo Eh Mira Yo aquí Hubiera puesto Las farolas De cuento Yo estoy obsesionada Con las Con las cosas De cuento Y el banco De cuento También Eso no es banco De cuento No, que digo Que le hubiera puesto La cafetería No, está súper chulo Yo es que soy Demasiado Las escaleras Cafelete A mí no me gusta El café Yo una Coca-Cola O algo Ay, mirad Y por ahí Tiene una fuente Bueno Vamos a seguir Siguiendola Vale Ya de ir Por donde me da La gana Y El corazón De luces Aquí tiene Bartolos Mami ¿Qué? Que te descapo Sí, pero He visto Una vecina Que me gusta Vamos a hablarle Encina Perdona ¿Nos conocemos de antes? Creo que nos conocemos De ese Ah, ya decía yo Que tu aura No me sonaba ¿Eres una turista? Ah, así que te llamas Anita Yo soy encima Encina Person Me gusta mucho Conocer gente La energía que desprendes Me dice que tenemos Mucho en común Oh, que maja ¿Eh? Que todos los vecinos Que tengo Hoy son mis preferidos Todos Pero hay que tener Alguno que te gusta Más que otro Natacha Natacha Que mágica Sí, muy chula Muy rica Ahí sale humo De pececitos Ah, que bonito Este jardincito Que le ha puesto Aquí Jolín Oye, estoy torpecita Madre mía Eso Que el jardincito Va muy chulo Aquí era el reloj De luces Anda Mírala Ya se está preparando Pues sí La verdad Es que aquí Le quedará súper chulo Pena que No sé Si No podemos ver Yo sí Que yo Yo la tengo De amiga Cuando sus vecinos Y si no Los aventuras Grosingueras Que hemos visitado Ya Si remodeláis Todo el pueblo Podemos volver A grabar En como lo tengáis Mira En Skiffile De Carlos Que me dijo Que lo había Cambiado el pueblo Le tengo que decir De volver a grabar Que es uno De los pueblos Súper chulos Que hemos visto Y ha hecho obras Y iremos Y iremos para que Nos la enseñe Mirad que bonito El paseo Madre miajo Que envidias De pueblo Voy a borrar Destino Que llama Le tengo mucho cariño En serio Y voy a empezar Estoy pensando En cortar Todos los árboles Y quitar Todos los Todas las obras Que tengo Y volver a ponerlas Pero lo que pensé Que si borras el pueblo Las obras Igual no te vienen Las mismas obras Hombre empezaría a hacerlo Por eso no quiero borrar El pueblo Solamente las obras Qué bonito Queda esto Las florecitas Mira le ha salido Una híbrida morada Dos Tres Tres Aquí será el parque Pues cuando tenga el parque Que nos avise Oh mira Le ha puesto aquí Un picnic Con la bola hierro Ah ya Y aquí la fuente Pues cuando tengas El parque Y todos esos cambios Que quieres hacer Nos lo dices Y grabamos otra vez Vamos Tu pueblo me ha encantado Súper de cuento Precioso De cuento no De princesita Está Súper chulo Qué bonito Bueno Vamos a seguir A ver A ver A ver A dónde nos lleva Tira Tira Para adelante Tengo la maleta De ruedas De ruedas Y de destino Donde tiene Donde tiene todo el bambú Donde tiene todo el bambú Quedaría precioso Sí La verdad que sí Es una zona preciosa Con los tablones Y el agua Y lo dicho Que los diseños Son suyos A lo mejor A lo mejor Si veis Que hay algún diseño Ah pues Eso los he visto yo En páginas de QR No Los hace ella Lo que pasa que sí Que hay muchos Pues a lo mejor Se puede inspirar En esas páginas Pero los hace Y a mano Mira Esta me gusta David Soy David ¿Estás de visita? Ah Mira que bien O sea Que Anita De destino Pues no Me va a venir A vivir a este pueblo Porque me encanta Que guay Ahora tengo una amiga De otro pueblo Ya me siento Como un tipo importante Y popular Cacahuete Es súper simpático ¿Eh? Tiene unos vecinos Súper Súper chulos Ese es mi gordi Jo Es muy majo Se lo voy a decir Que tiene unos vecinos Súper simpáticos Con los que hemos hablado ¿Se lo hemos hablado con dos? Que son muy majos Hemos hablado con tres ¿Ah sí? Sí ¿Pues solo tuviste Hablar con dos? Pues se habla con tres Tiene a Babu Ay Es verdad Que el que ha pasado Por delante Era Babu Era mi Babu Que antes lo he nombrado De la Wii ¿Dónde se ha metido? ¿Babu? ¿Babu? ¿Por ahí está Babu? ¿Por ahí está Babu? Ahí está David ¿Dónde está Babu? ¿Babu? Está cambiado Lo han cambiado Bastante Ay va a mirar Qué bonito Me va a quedar con las ganas Aquí está el pozo Joder ¿Dónde está Babu? Qué chulo Que da Babu es un mono De esos del culo rojo Pero es súper simpático Bueno Simpático no Lo que pasa es que lo tenía en Wii Fue uno de los primeros Que me llegó En mi segundo pueblo Y Mi pueblo de Wii Era Ontinar Y el segundo fue Villanua Me llegó a Ontinar El Babu Y le tenía súper cariño Porque era súper majo Qué chulo Me llegó a mi No A mi segundo Ontinar Es que en Wii Tuve tres pueblos Tuve el juego Cuando salió Después A los años Me hice un pueblo nuevo Porque dejé de jugar Una temporada Y Los dos se llamaron Ontinar El segundo Empecé de cero Y después Tuve un tercer pueblo Que fue Villanua Que en ese Pues Lo hackeé Y me lo pasé Pipa Cambiando todo De sitio Vecino De todo Pero Ontinar Le tengo muchísimo cariño A Ontinar Que bonito Que da Los paseos Con los anulitos ¿Cuál? Ontinar De ese De Wii Ah Qué bonito Ahí va Su casa Es verdad ¿Será esta? Mi casita Rústica Pues venga Vamos a verla Tú primero Hola Que ya tiene las llaves Nosotras ¿No? No Jolines ¿Sabéis qué pasa? Que el tripo de que tengo yo Tengo las patas elásticas Entonces Hoy no sé De qué manera Las he puesto Que les estoy dando Todo el rato Sin querer Porque me molestan Para A la hora De ir a A pulsar Los botones De la consola Nerea ya está gritando No sé Quiere dormir Qué chula Esta canción Titi Titi Qué bonito El diseño De los muebles Sí Tuneada Y preciosa Me encanta Qué bonita Súper chula El diseño Lo hice yo Está genial Vamos a sentarnos aquí Porque no pego Así Oh Qué chula Yo no tengo El bailecito Y yo también La verdad es que Me he cebado De hacer fotos Está súper chulo El saloncito Aquí la zona De la televisión Aquí otra zona Para comer Oh Con la chimenea Me encantan Las chimeneas La vida es real A ti Faltaría Más Y yo Y yo La verdad es que me encanta Me encanta Alfara Es un pueblo Precioso Bueno Ya lo estáis viendo A ver si Hijo el trípode Vamos a seguir Y la casa también Esta sala Preciosa Yo ya había visto Su pueblo Porque lo grabó Helma En un En un sueño Pero está cambiado Mirad Aquí tiene colección Nórdica Con su perro Con su maltés Yue Creo que se llama Yue Qué bonita La cocina Está súper chula A ver Vamos a acercarnos Oh Qué Qué bonito No me falta detalle Todo muy bien Hay cositas Que no las había visto Por ejemplo Esto no lo había visto En honor a mi perro Pues sí Pues los animales Nos dan ¿Qué he hecho? Enciéndetele Que le encantan Los que tenemos animales La verdad Que todo lo que nos aportan Qué bonito Es que como tengo Un montón de animales Tengo el petauro El periquito Lory La tortuga Tengo un acuario grande Con un montón de peces Dos perros Luego tengo otro perro Con mis padres Que tiene Tiene 13 añitos Va a ser ahora 14 Está ya viejecito Que es de la perrera Me lo dieron Y es mi viejecito Bueno vamos Aquí tiene como una especie De jardín Qué chulo Es un jardín La terraza Qué bonita Está muy chulo La caña de bambú Oh Y tanto que sí Qué bonito Una de estas Algo así parecido Quería poner yo En una de mis exposiciones En destino Pero al final Me parece que puse otra Tengo que dar Las gracias A mí A mi amiga Sorasaku Pues muchas gracias A Sorasaku De Beatriz Que me ayudó Con la cocina No sé quién es Invítala Al grupo A imperio destino Esto es para los críos Ay va a tener un triciclo Qué chulo Qué guay Pues eso También quería haber puesto Así un jardincito Con los gnomos Y eso que hay Pero como no me salía Nada de jardín Pues al final No sé qué puse Es que no me acuerdo Ni lo que tengo En mis exposiciones Ni idea Me parece que la tengo A medias Si eso cuando acabe El vídeo Entramos a mirar Solo por curiosidad Pero eso Que quería hacerme Una Una exposición De jardín Y no me salían Cosas Pues a ver si me acuerdo Y antes de acabar El vídeo Entraremos A mi pueblo A mis exposiciones Oh mi canción No es mía No pero Oh canción En tu honor En el baño Bueno No hay que ser exigentes Será casualidad Qué bueno Eva cuántos baños tiene Ah vale Que estos son lavabos Claro Vale Vale Ojo que mal estoy Es muy chulo A vosotros no sé Pero a mi me gusta Un montón El tocador Que han dado Este mes Está muy chula Me gusta La casa la tiene Muy bien puesta Somos Vamos En esta edición De la animal crossing Bueno En Witan Hay que decir Que sí Que en Witan Teníamos unos pueblos Y unas casas Muy bonitas Bueno Que vaya ya Primero Que suba Voy a esperar Un poco Para que no me mande Abajo Venga Vamos ya Que siempre Me mandan Abajo Arriba Afuera Y Oh Que bonita Oh Que chula La cama Esta Creo que es la regia Estuve a punto De ponérmela Pero lo mismo No me salían cosas Y al final Conocí la Nórdica No La rococo Que tal Me gusta mucho Carita Hacen tan bonita Súper chula Oh y la canción Súper bonita Se la da aquí La canción Tota a Aria Ah vale Vale Que se lo iba a preguntar Porque no sabía Cual era Es muy bonita Mira que habitación Mire ya Es así tan Preciosa Mira Yo quiero esa cama Te gusta La cama es así La habitación También es chula Súper chula Pero la cama Esa la quiero Es el mi honor Oh Pues claro Que sí Nuestros pueblos Tienen que ser En nuestro honor Y nuestras casas Faltaría Magia Para eso somos nosotros Los que Nos lo trabajamos Oye Perdonarme Oír por los movimientos De la cámara En serio Mañana A ver si Si cambio Lo del trípode Esta canción Es muy chula Así despacito Y pega un montón Con la habitación La he mandado yo Arriba Si Dile que ya enseguida Termino A ver Ahí va Qué chulo Tomé una sala De estar Pero aquí hay Una pizarra Un cuarto De estar O Si no Muy bonito O un estudio Más bien Un estudio También Despacho Y artesí Porque aquí Están los cuadros Una berenjena Pepino Qué bonito Está genial Pues me encanta Está genial La casa De verdad Ahí tiene El marco De fotos Digital No tiene Suspansiones Es que A ella Le encanta La pintura Bueno De hecho Ya veis Lo bien Que diseña Que para dibujar Esto Con este lápiz No No os creéis Vosotros Que es fácil Bueno Ya lo sabréis Y genial Es difícil Hacerlo Hombre Creo que es difícil Y la sal dio precioso Mirad Es que Genial Y además Los diseños Que tiene Por el pueblo Son una pasada Madre Y son muy chulos Si Se topa Mireia Que es una vaga Y no le gusta diseñar No sé a quién Ahora ha salido Le gusta diseñar Pero es que Es un poco como yo Que somos muy exigentes Porque yo en Wii Me diseñaba mis caminos Un montón de vestidos Es más Había muchos amigos Que me pedían a mí Los diseños Y la verdad Es que no me costaba Hacerlos Pero en esta Como veo Que hay diseños Sobre todo Los de japoneses Que es que Me encantan Tantas páginas De diseños Y con tantos Tan bonitos Digo Pero para qué Los voy a hacer yo Si no me van a salir Así de bien Me sigo demasiado Demasiado a mí misma Y los cojo De otro lado Dice A ver Vamos a ver A ese esposo Espera Aunque Da igual Vamos a verlas O sea Lo que es estar peladas Para ella Porque ya Porque ya habéis visto El pueblo Que tenía Que es que Encima Y vamos a grabarlo Ya hace unos días Pero me hizo esperar Porque para ella No estaba todavía Preparado Para que viniera Con que igual Dice que están peladas Y luego están Super chulas El pueblo Es una pasada Beatriz De verdad Que es que Te lo has currado No me gusta Dar notas Pero es que A ti te tengo Que dar un 100 Porque vamos Me encanta Es que me gusta Todo Me gusta Todo ¿Veis? Yo tengo un caminito Parecido a este Pero yo No lo hice Lo he cogido Una página Además es muy parecido Aquí está Babu ¿Qué? ¿Alguien que aún no conozco? Que sí que me conoces Ah Tú eres Tú eres colega de Entonces también eres amiga mía Soy Babu ¿Veis? Es que aunque no os deis cuenta Me conoces Acuerda de mí Es que ya hace unos años Que no lo veo Porque después empecé con Villanua Y dejé un tinar de lado Pero Soy Babu A ver si te vemos A ver si te vemos más por aquí Person Dime algo más Eh, Anita Estaba haciendo flexiones Con los dedos de los pies ¿Qué te cuentas, Person? Hablemos Ya voy, cariño Ni una nube en el cielo Hoy es un buen día Para atender Todas mis camisetas sudadas Pues hala, venga Que yo me voy con Con Beatriz ¿Dónde me lleva? Es que no he leído Lo que ha puesto Y yo ¿Qué me ha dicho? Ponte, please En el cartel Ah, aquí Yo en el... Ah, vale Que me ponga en el cartel A ver Que busque una cara Que me guste Esta no Esta Así Haz la foto Ya Ok Vámonos Venga, ahora ponte tú Ay, sale todo Ahí va, pero se le ve ¿Veis? Qué chula Me gusta Está súper chulo Esto de los diseños Y fijaros Que bien controlado Lo tiene ahí Para que salga Y además sale detrás La torre de Tokio Que es preciosa Vamos De diseñadora Le doy un 10 Me encantan Bueno, vamos a ver Las exposiciones Sí Y eso Que yo no diseño Por vagancia Porque como Hay tantos tan bonitos Pues me gusta más Pescar Cazar Enguí era el terror De los bichos Pero aquí estoy perdiendo Facultades Y que Chicos Que no penséis Que me olvido De Imperio de Diversión Que ya casi Casi lo tengo Acabado Pero entre Con tantas aventuras ProSingras Y tantos pueblos Que me mandáis No me queda Casi tiempo Pero esta semana Intenta Empezaremos Yo te tengo que dar Más trampas Bueno Vamos a ver Las exposiciones A ver Cultura mundial De momento El diseño Del cartel Ya lo tiene currado Ah mira Ay que chulo Y aquí tiene cosas De Gulliver La tía Dice que están peladas De momento Una Que ya se la Que ya la tiene Súper chula Ya ponde más Poquito a poco Pero aún así Me gusta Cuando venga el pipí Yo lo llamo Pajarraco Borracho Ay Que chulo Este diseño Veis Es que es una Artistaza La colección Globos Que bonito Los carteles ¿Verdad? Si Vamos a entrar Que bonita Y con los globos Esos Que dan En estrepas Queda también Muy bien Ah si También Esta Esta acabada Esta está preciosa Me encanta Me encanta Es muy bonita Están muy chulas Verdad Pero está chula Si está muy bonita Esta colección La verdad es que Han hecho muy bien En ponerla Porque es muy bonita Y aparte Original El sombrero También me gusta Bueno Vamos a A seguir Oh De música Tú decides ¿Qué es eso? No lo sé Imperio del sol Ahí va Ah vale Es no Es maya Mirar Mirar Ya que lista Yo no había caído Si Esta Si que está pelada Pero ya va teniendo Alguna cosilla Pero la idea Está Pues si Que si Y el diseño Los carteles De verdad Que te han quedado Súper bonitos Y ahora la última Y bueno Vamos a ver La última Y la última Música Maestro Ta 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 chan Ta chan Ta chan Que buena La del imperio del sol Oh Que bueno Yo voy a acompañarle Vaya Yo no puedo Acompañarle Que bonita Me gusta la batería Yo tengo una batería Que me regaló Franco La tengo en mi casa Al niño Que os dije Que se había enfadado Conmigo Pues resulta Que otra niña Le había dicho Que yo lo había insultado Pobrecito Y claro Pues lleva un rebote Que para que No vayáis Metiendo Malmetiendo Ni mintiendo A la gente Que eso está muy feo Que nosotras Ya somos mayores Para esas tonterías Que nadie es mejor Que nadie Ni Ni hay que hacer Esas cosas Esas cosas Bueno Pues este es El pueblo De Beatriz A mi me ha encantado Bueno Como casi todos Los pueblos Que hemos visitado En aventuras Crossingeras Y bueno Ah si Ahora os tengo que enseñar Las exposiciones De destino Que lo he dicho Le voy a decir A Bea Que nos eche Primero que Me despida Si Debe decir Que me eche También Que les tengo Que enseñar Mis expos Pongo una cosa Así más rápido Muchas gracias A ti Por invitarme Eres un sol Precioso pueblo Pueblo Ah si La pongo en mejores amigos Porque todavía No habíamos podido Coincidir Que ya si Que la tenía La amiga Pero eso Que todavía Hemos coincidido A ver Jolín A ver Un segundo Chicos No os vayáis Que el vídeo Continúa Jolín ¿Qué pasa? Nada ¿Qué? No sé Que me estoy Equivocando Todo el rato Y no la puedo Añadir Ya está Ya está Ya está Bueno Pues ya Nos ha echado Un besito guapa Muchas gracias Me encanta tu pueblo De verdad De verdad De verdad Eres un sol Un encanto Y sobre todo Muchas gracias Por el diseño De De Lori Teison Que sé Que te costó Un montón De trabajo Que la verdad Es que es un detallazo Y Es que me encantó Ahora ven las exposiciones Y ya terminamos El vídeo Ahora me sale Que está en línea Bueno Voy a apagar El chat Bueno Vamos A ver Las exposiciones Y ya He pasado Que estamos En mi pueblo Todavía Voy a alargar El vídeo Como os he dejado Dos días Sin vídeo Porque el sábado Tuve bautizo Me fue Muy bien Muy bien Me lo pasé Genial Y Pues estaba Gansada Vale Aquí que tenía Arte Y sonido No quiero hacer Nada con el cárter Quiero entrar Pues voy a actualizar Mi código de sueño Ahora en un momentito Así Aquí puse esto Así De todo Un poquito Y aquí Algún instrumento Luego también Buscaba Cosas de piratas Para 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 Quiero hacerme Una sala De piratas Vale Esta me parece Que era la del jardín Pero al final No sé si la quité Aire libre No quiero hacer nada Yo tengo Un ángel Para el barco Pues guardamela Vale Bueno ahora necesito Así vale Pero si la quieres Veis pues esta es la que quería poner un poquito Un poquito de Voy a apagar Esto que si no empiezan a hablar En vez de para un amigo Solo a todo el mundo Así Bueno pues aquí es donde me quería hacer Una especie de jardincito Pero es que no me sale nada De nada Entonces pues solo la tengo así Y porque no te haces como un jardincito Con Por cierto Me han pasado Bueno no lo digo Por si acaso Ya lo veréis Cuando lo haga Yo ya sabéis que no hago sueños Que solamente Hago algunos Que me Llamen mucho 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 Pero me han pasado uno Que quiero que lo veáis Esas fotos Como las conseguí No me acuerdo Que a ver si lo subo Pero eso que yo sueño Nada No me mandéis sueños No me mandéis sueños Yo no hago sueños Eso otros Y aquí cositas de Nintendo Y nada Vamos a lo de la casa del sueño Vamos a ver cuantas visitas tengo Que sois un montón Y así pues actualizo el código Y lo veis Me tengo hambre Y yo Bueno Vamos a casa del sueño Acá a la casita Y sobre todo muchas gracias A todos los que me seguís Que me apoyáis Que soy la verdad Me Que si hago vídeos Y sigo grabando Es por vosotros Que sois únicos Bueno vamos Sí Vamos a actualizar Mami Una cosa que te quiero preguntar Que Si actualizas el juego Un día Al siguiente también Lo tienes que actualizar Eso es cuando tú quieras Cuando haces cambios en el pueblo No sé qué A ver cuando actualizas el pueblo Es para que cuando te vayan a visitar En los sueños Saldrá tu pueblo Con todo lo que tenías en el suelo Hasta el momento que has actualizado Si luego cortas un árbol Ese árbol no te saldrá Cortado Hasta que no lo actualices ¿Me entiendes? Vale O sea No saldrá del mismo pueblo Vamos a ver ¿Por qué no lo actualizas? Claro Si actualizas lloviendo Pues todos los que vayan a tu pueblo En sueños Aparecerá lloviendo Aparecerá como está el pueblo Cuando se ha actualizado Joder Pues yo El pueblo lo actualizas A ver 999 clientes Madre mía Qué pasada Es un destino En Kiyama No me lo quiero ni imaginar Que es el pueblo que más Que más me preguntan Pero en destino 999 ¡Uh! Al avenir uno más por favor Que no me gusta nada Este número Que me da mucho yuju Oh, antes de que se me olvide Por favor Hace esta cantidad 5.000 Venga Paga Vale Y mi código de sueño Bueno Como no me lo ha dicho Pues os lo enseño Es el Y veáis Y veáis todos los demás Vídeos que tengo He preparado unas listas De reproducción Por temas Aventuras Nuestros ingresos En un lado Todo separado Más o menos Para que sea más fácil Ver los vídeos Y un besito a todos Nos vemos en el próximo Muchas gracias Y en nada Empezaré a grabar vídeos De Wii U Con la capturadora Adiós Adiós E se alegría